Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de Peña, la hora de que usted no esté viento, por supuesto, esto es Los Peña. Y bueno, no porque hoy es tarde está lloviendo y es que acá no se me quede a las 7 de la tarde acá, pero no importa porque estamos como una gran invitada. A ver, a ver, a ver, no empecemos mintiendo a la gente porque usted llegó ahora recién, son las 10 y media de la noche visitaron a grabar señora, caballero, niño, gay, quien nos esté viento, y ellos dos personajes han llegado más tarde, el que graba también llegó tarde porque estaba en una reunión en otro local, porque acá viven en eso, yo a las 10 y media en punto acá. Ahora puede partir el programa. Muchas gracias a ella misma, es un lujo tenerte invitada. Una gran invitada. Gracias, Niuma. Bienvenido a los de Peña. Sí, me habían hablado, me habían hablado harto de los Peña, en tanto que quería que viniera el primer programa, pero no podía. Sí, no podía. Oye, estuve en Uruguay, así es, y te traje este vino que es súper fino de ahí de Uruguay para compartirlo contigo. Esto es de las cosechas más finas de lo que hay en Uruguay. Mira, ella te lo podrá comprar eso, pero yo que estaba en Uruguay señora, esto es lo más barato que hay. Casi lo regalan en la sofri. Así que no, no, no. Pero déjame, ni lo tomen, Niuma. No, 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 no. Yo un vino y no tiene colchón, nada. No, es barato entonces. No, es baratísimo. En plata chilena vale como 1.100 pesos. O sea, pagamos las botellas o por eso no sé. Oye, pero es coca. Claro que entiendo, porque he estado en Uruguay con Chani. No, estoy vivido ahí, estoy pasado en todas las vacaciones. ¿Y vacaciones son ahí? Son 100 años. Ahora que viene le sirvió un pisco sour con algo, venga. Sí, porque se vinitan. Venga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, bravo. Hagamos un saludo. Salud. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y saludo por ustedes los que están mirándonos. Obviamente este programa es el que más va a marcar si me tienen aquí. Eso, saludos. Vamos a ver. ¿Qué bueno bravo? A ver tú. 18 años. ¡Ahhh! 18 años que te conviste a los pendejos de allá. ¡Ay! ¿Qué lo andais buscando siempre eso, Nando? Estuve en Uruguay. ¡Ay, no, si ya! Si ya sabemos. No, pero tú ya. Gracias a quién, a la gentileza de quién. Alejandro Valle, por supuesto, ya me regaló. Los pasajes. Los pasajes. Los pasajes. Lo pasé fantástico. Es bonito. Ahora fue 6 días, se fue en bus, se demoró 2 días pa' ir. ¡Pallados pa' acá! Por favor, yo no lo voy a dar. ¡Ah! Fue en avión. Fue en avión. Y vamos a todo lo que estoy contando. Vamos por la siguiente nota, porque también estuve en la mejor discoteca, que es Irtempo. Así es, junto a la transformista Pablo Arquius. ¿A ella no usan nombre o mujer? No, son solamente hombres. Son solamente hombres. De hecho, el transformista más famoso siempre fue Flavio, que nosotros en Chile la tuvimos. ¿Que es una tanteca? No, el Flavio. Ah, el Flavio. La... ¿Cómo se llama? La transformista que fue muy... La Yolanda Miller. Ella era la primerísima y ahora queda una travestia. Y sí, que también hace, que es una que hace humor con Pablo Arquius, por supuesto. En el teatro. En el teatro. Y también en la discoteca, y el tempo. Vamos a ir con la nota de Punta y Lento, porque estuvo en Punta y Lento. ¡Toma, si la rota, véselo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! Hacimos con los mismos calcetines con papa, pero lo pasé estupendo. Vamos con la nota, esto es la nota E, puro barrio. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos, por supuesto, ya acá en el Aeropuerto Internacional de Budawell, para dar comienzo a lo que será nuestro viaje, nuestro recorrido por Montevideo, Uruguay. Bueno, Montevideo, Punta y Lento, y todas las partes donde vamos a poder estar. Quiero agradecer al Horting Diva, por la gentileza, pero en especial al Horting Diva, por la gentileza, de haberme dado este pisco. Que no es cualquier pisco, es un pisco a la serena, el cual nos va a acompañar, junto a mi amiga la camarógrafa, en nuestro momento de soledad. También quiero agradecer al Hospital Salvador, por haberme dado estos dos preservativos, que serán para salvar aquellas dos vidas. Porque la demás, para arriba de la muñeca. Desde Punta del Este, Uruguay, quiero dar inicio a nuestro programa, que la está rompiendo, que la está llevando internacionalmente. ¡Los Feñas! Bueno, me encuentro por supuesto desde acá, desde Uruguay, un gran transformista, que es Pablo Atkinson. Atkinson. Es complicado, es complicado. Ayúdame. Pablo Atkinson. Así es. Hoy día vamos a ver un show de Fonomímica, Transformismo, Humor, Musical. Bueno, un espectáculo de 45 minutos, bastante completo, enfocado más que nada al humor. Trabajamos con un backup de pistas, que hacemos Fonomímica. También tiene un poco de monólogo. ¿Tú eres el director artístico de este espectáculo? Sí, 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 es un espectáculo que... ¿Hace cuánto tiempo te dedican? Hace 10 años que me dedico al tráfico. Tengo 28 años, así que empecé a los 18 años. ¿Artista a los 18 años? A los 18 más. Y estás con una obra que se llama Mi Señora El Plomero. Mi Mujer Es El Plomero. Es una persona que pude el honor de ir a verlo, junto con El Camarógrafo, por supuesto, que está un poquito curado. Este programa es así, tras la invitación que lo hizo Pablo y buenísimo. Una comedia que estamos haciendo hace tres meses en el Teatro del Tlinglado. Es una comedia argentina que compramos los derechos y la adaptamos a un electo nacional. Con mucho éxito, por suerte. Sí, lo podemos comprar, tenés mucho éxito. Y son distintas propuestas. Toda una propuesta de teatro, después los shows que hago en las bolillas, en las discotecas. Estamos en Il Tempo, que es una de las discotecas más importantes de Montevideo, en lo que es el ambiente gay friendly. Sí, hay que decir lo que nos han entendido. De maravilla, el viernes vinimos acá, salimos muertos, así que nada, hay que decirlo. Pasamos sensacional el día. Vivimos el viernes en teatro y el día estamos a ver haciendo show. Haciendo show. Señoras, señores, Hoy viene la gran ocasión. Con fuego, truenos y aguas danzantes y un rayo láser brutal. Marica, no delires más, cortala que me ilusionas. Y me imagino que soy Britney Spears. ¿Qué importa divagar con nuestra realidad? ¡A los estudiantes! Quiero pedir primero un aplauso porque nos visita gente de Chile. Vamos a darle un aplauso a la gente de la discoteca, de las Paris Neville de Chile. Así que bienvenidos. Están por ahí. Están por ahí. No lo voy a decir. Quiero también nos visita la gente de Pícaros. Un aplauso también. Hola, mi amor. Mi papito. Un patito muy bonito y me voy a venir a llegar. Un patito ya se mata, me arrastro, me deja baja. Y son mis patitos que bonis son mis patitos. La ilusión tiene, son una fiesta. Todo es igual que ha sido ayer. Todo es hermoso, todo es alegre. No hay maravilloso de volver Había de un mirada que nos va a ganar Somos la mente presta de ti Gracias por ver mi Y aparte, muy pronto, si Dios quiere, estaremos por allá también Ah, ¿sí? Como si, por ejemplo, al final estamos firmando un contrato Para llevarnos a Fahirelli, a este gran artista Va a hacer un humor Ahí trabajamos con la Mona, que es una transformista allá Que está en televisión Que con la Policía Romano Y con Angie Grace, que está con Che Comiente Que es una gran humorista de nuestro país Así que está en serio Va a ser un placer ¿Oye, la televisión acá, Transformismo ¿Cómo está relacionada con la televisión? No hay prácticamente En la televisión todavía no hay como una apertura hacia lo que se ve El Transformismo prácticamente no se ha hecho nada en televisión No se conoce Sí, sí pequeñas participaciones Notas Pero no Pero nada así No hay un programa o algo que... Tú sabías que allá hay una uruguaya que triunfa en otro país Que es Nicolás Y que bueno, va a ser una de las juradas del nuevo programa Se llama... De Switch Así es El primer programa es Transformismo Me encanta Bueno, pero igualmente eso es pionero en Latinoamérica Porque en Argentina tampoco se ha hecho el Paraguay O sea, el programa que van a hacer ustedes en Chile Es pionero en el género en Latinoamérica Y que por supuesto, o sea Ya por Nicol le invita a Pablo Para que participe del reality Y ella también Bueno, porque no ¿Y por qué no? Porque no Pero ojalá hagamos un formato parecido acá también Sí, pues esa es la idea Oye, vamos a... A ver un show Falta poquito Falta poquito Y lo agradecemos siempre Mierda 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 Bueno, muchas gracias Besos para todos El programa de los Peñes Tenemos una conductora que es media buena para el trago Se llama... La Fernanda Milba Bueno, Fernanda, un beso para ti también Chao Chao Hola a todos Se oye bonito Lo pasaste bastante bien Lo pasaste bastante Pinchaste Pinché Si lo poste bien De hecho con una sola persona Pero no con el que se estaba esperando en el Face ¡Aaah! No lo sé Él ya le ha contactado Y a todos Mira, este guacho que tengo listo Pero este fue el guacho que lo ha costado ¡Voy a verlo! ¡Qué tono! Y con el que viajó también tenía dos contactados Pero bueno Oye, entonces De regalo, esto es mío ¿Esto es tu hilo? ¡Ah! Ella no te dio el regalo y se lo está tomando ella ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero lógico! ¿Pero se lo trajiste el regalo a ella? Toma un sirve de ocho a dos Yo también soy el administrador de un local Yo soy el mismo Vaya con el dichado Hoy entremos de lleno con la hostilidad ¿Te vamos a preguntar de todo? De todo lo que quieran preguntarme Comienza usted por estar en Dios ¡No! Comienza tú Comienza tu Pero no, 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 no Estamos... ¿Qué pasó? Vamos a estar de lleno Se habló mucho de por supuesto que el programa No tuvo rating Por eso fue sacado del internet A ver, yo eso lo voy a aclarar inmediatamente y yo, obviamente, yo, ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ahí está. Yo la verdad que trabajo y a la gente que me conoce, la gente que sabe y que es parte de mi vida, ellos saben que trabajo por dinero. Ya. Ahí me da exactamente lo mismo, si dura un mes, dos meses, cuatro meses, me da lo mismo. A mí durante esos cuatro meses, o sea, esos cuatro semanas fueron un mes, se me pagó lo que yo cobré y es lo que a mí me interesa. Ahora, por parte de nosotros, digo el cien por ciento, la discoteca dio el cien por ciento y obviamente hubo cosas que no funcionaron y obviamente lo tienen que tomar. ¿Era un programa para TV? No, yo creo que era un formato que, primero que nada, no era para mí, era para Pola. Ya. Y a mí se me llamó a última hora, se me consultó, yo dije, sin ningún problema, siempre y cuando me pagues lo que yo cobro. Y fue. ¿Y con el mismo los periodismos que siempre te conocían? Sí, o sea, el formato estaba hecho como para el que la... Para ella, para ella, no era para mí. ¿Tú crees que si la Pola lo hubiese tenido, tal vez hubiese resultado? A lo mejor, a lo mejor si uno nunca sabe, pues yo no sé lo que hubiese pasado porque no se hizo, se hizo conmigo, el equipo fue encantador, lo pasamos súper bien, pero desgraciadamente duramos cuatro meses algo, o sea, cuatro semanas al aire. Cuatro semanas al aire. Está aclarado entonces el primer punto. Nos vamos con... Fernanda. Pero que... ¡Ay, Fernanda! Yo soy más bebé. No, no, yo no. Pregúntale lo que quieras. ¡Aprovecha mía! No te has sabido. ¿Por qué quieres? No puedes preguntar lo que quieras. Obviamente tienes que estar dispuesta a la respuesta. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Aquí ya quiero saber lo que quieras, quieren saber. Yarin Day, ¿por qué ya no traigo Backstage en Fusca? Mira, la verdad, son cuatro años y medio, así como yo di la despedida después de que Fausto asumió que yo me iba. Yo tengo muy lindos recuerdos, creo que mi mejor etapa de la vida de mi reinvento como artista, lo hice en los Backstage de Fausto. Ya eran cuatro años y medio, ya estaba desgastado, un poquito desgastado, y yo este reality yo lo conversé con los dueños y con el administrador, quien lo quería descansar. Ya. Y no se me permitió. Es un desgaste enorme, yo durante cuatro años y medio prácticamente no dormí ni un domingo en mi casa, excepto cuando era un feriado o cuando yo estaba afuera. Tengo los mejores recuerdos de ellos, hubieron cosas que a mí no me gustaron y obviamente iba subiendo la gotita para arriba. Ya. Rebalzó el vaso en algún momento, a lo mejor las cosas han sido diferentes y los hemos conversado quienes corresponde, porque yo siempre hablo con los dueños del circo, los payasos no me interesan. Exactamente. Y no llegamos en ese momento ninguno tuvo el tiempo o la madurez para decir paremos esto, lo citamos para el martes, cuando estemos todos con los humitos más abajo. Como yo cuando siempre digo, yo nunca me arrepiento de lo que digo ni de lo que hago. Y en ese momento dije, me voy y me voy. Y como no se me llamó después, obviamente ellos tomaron la conciencia que estaba clara de que yo ya me había retirado. Y te fuiste por supuesto siendo la mejor de la que hace el martes. Y en el mejor peak de la sintonía de los regalos. Porque ha sido la única que realmente ha estado animando. Recordemos que ha estado la Matocón, ha estado yo los primeros, también estuvo la Coni. La Pancha para ahora, así que no, o sea, bueno. Pero yo de verdad, y se los dije a mí cuando se me informó de que iba a ir la Pancha, para mí de verdad la Pancha la quiero muchísimo y quien lo haga, que lo haga fantástico. Creo que cada cual tiene que marcar un sello en lo que hace. Yo ya lo marqué, yo ya marqué el sello. Yo no tengo ningún problema con Marco Antonio Insunza, ningún problema. De hecho, voy a estar en los premios François, voy a ir. Si, no tengo ningún problema con él. No, no. Porque mucha gente pensaba que no iba a ir, que yo tengo las puertas cerradas, si, o que tenía las puertas cerradas de ambas, de un montón de partes que prácticamente... Se dijo también, y quiero decirlo muy claramente a la cámara, que usted es yeta. Claro. Pero todas las veces, y esto es lo que lo aclarara, que hemos trabajado en un espacio de edita, donde seguimos trabajando en Bocara, donde hemos trabajado juntos, siempre... A mí, jamás eso sea una mentira tremenda, porque espacios y avistas y la gente, no digo por qué sea mi amiga, y siempre resultaba muy bien trabajando contigo. Entonces, yo te lo pregunto de estar en este punto. Yo, como saben todas las regiones, de hecho, soy una manzana cala para las regiones. De hecho, ya tengo contrato para cielo de Antofagasta, voy a estar en Ovalle, nuevamente vuelvo reiteradamente a la ciudad de Calama, que me adoran. Viajo generalmente cuatro veces, hago esa misma discoteca al año, entonces... Y va a estar, por supuesto, en jurado también con nosotros, Fragimelli. Oye, Daniel, a lo mismo ya se le dio, sí, pero tú crees que... De hecho, que tú en ustedes, haciendo los backstage, va a bajar la visita... Mira, de verdad, de verdad, Nando me conoce, la gente que está grabando también me conoce, sabe perfectamente que yo de eso no me preocupo. Yo nunca veo ni los videos míos, yo los veía solamente en vivo en el Fausto, en mi casa, jamás veo un video ni mis programas tampoco. Gracias a Dios, también voy a aclarar esto, que yo todos los programas que tuve por internet, dando mi cara de que eran mis proyectos, nunca, jamás le falta el respeto a una compañía de trabajo. Jamás. Yo en el reality era parte de un formato, y yo obviamente estaba sujeta a que tenía que echar garabato, a que tenía que insultarla, porque eso es parte del juego del reality. Pero en mi programa jamás me refería a un compañero de trabajo mal, ni tampoco me importa lo que haga la gente en la vida privada. Porque también se especuló muchas veces cuando en mi programa yo llevé a una gran artista, que es la Jede, aclarar que ella no tenía ningún inconveniente en decir públicamente que en su vida privada ella hacía servicios sexuales, y en el escenario ella era una artista. A mí lo que me importaba a ella era como artista. Lo que ella haga y lo que haga la gente en su vida diaria me da lo mismo. Y alguien de ahora que ya no está en Fausto, ¿tiene algún proyecto? Estoy en dos proyectos, que lo único chiquillo que es lo único que yo no puedo comentar, pero uno nomás está ya más claro que el otro, que estamos para Live TV, para Canal 54, Señal Abierta, un programa con Maxi Fuente, donde va a ser netamente dirigido, animado, y los que están de panelistas somos todos homosexuales. Porque obviamente no es de farándula gay, eso también lo quiero aclarar nuevamente, porque cómo vamos a ir nosotros a un espacio abierto que la dueña de casa no sabe, si yo hablo solamente de las transformistas, porque no las conocen, entonces sería absurdo de tener un programa netamente de... Del ambiente entre nosotros. Del ambiente que solamente lo manejamos nosotros. Es un programa de conversación, es lo que a mí me acomoda, el conversar, el poder entrevistar un político, un cantante, un actor, a mí me gusta mucho conversar. Abrir un poquito, porque ya para humor hay bastante, entonces si vamos a ir a una señal abierta hay que dignificar un poco, que la gente se olvide detrás de las cámaras, que los que estamos en el panel, que no se nos mire como, ah, son los homosexuales, que no, que se mire que son dos animadores independientemente de la condición que somos, y somos el único que podemos demostrar un trabajo enormemente profesional. Entonces próximamente te vamos a ver con la pantalla. Y obviamente en el primer programa los invito a que vayan a llamar, yo les voy a dar el día exacto para que vayan, de verdad, porque nosotros estamos muy contentos, que nos han sacado a pulso un canal que confió en nosotros, que confió en Maxi Fuera. Y que tiene alto rostro, yo he estado viendo que tiene varias gente que en el rostro. Sí, está el de Agro Piñera, hay varias gente, fíjate, y nosotros pretendemos ser como la bebé de ese canal. Mira que bien, oye, hoy vamos a estar entonces, vamos a estar, y eso nos agradecemos. Mira, nosotros es un programa muy lindo, pero sin duda vamos a estar cubierto este concierto que se llama Juntos, Marisela, Pedro Fernández y Pimpinela, con dos presentaciones, uno que es en media luna de Rancagua el día 24, y el lunes 24 de agosto a las 7 y media en el Movistar Arena, Marisela, Pedro Fernández y Pimpinela. A ti te gusta Pimpinela. Me gusta Pimpinela. A ti te gusta Pimpinela. ¿Te gusta alguno de los tres? Eh, la verdad, el nombre de Almeida. La semana pasada, en el capítulo anterior, estuvimos con la Joji. ¿Quién es la Joji? Ah, exacto. Cristian Samuesa, la Joji, que va a estar en el programa The Switch. La verdad que no lo dije. Una que tiene altas plumas. ¡La Joji! Ah, esa era el Karcha. ¿Ustedes editan la cocina de la Joji? Esta mexicanita. Esa, esa. Si viene este programa, ¿qué te parece este programa? ¿De qué? El de Switch, que viene al mega. Espero que salga. De verdad, yo creo que es un proyecto buenísimo para la televisión chilena, para abrir un poquito las mentes. Yo creo que salga luego. Yo de verdad, de verdad, le deseo la mejor de la onda. Tengo mucha gente que trabaja en ese proyecto, compañeras de trabajo, que estamos a espera hace bastante rato. Siempre. Entonces, no sé qué pasa con el canal, pero yo de verdad le deseo lo mejor. De hecho, hoy día estuve en una reunión y conversé con dos chicas que están ahí, que también son parte del proyecto, del otro proyecto que no puedo hablar. Y... Muchos proyectos. Son dos nomás. Ya lindéis sin horno de trabajar poco y ganarán. Pero esa es la idea. Mientras la Bocha viajan a la región en bus, ella viaja en avión, se queda en hotel, mientras la Bocha tiene que hacer la obra en el terminal. Las cosas como son. Las cosas parecen. Las cosas. Y la que puede, puede. No, no, no. El café no hacía la gran boya en el 81. Ordinal. No, que verdad. Sí. A mí me gusta eso. Pero yo de verdad espero. Espero, espero, porque ya están grabando ya. Creo que se viene el... En dos semanas más ya la final. Sí. Y se termina. Por lo que yo caché y van, pero ya terminando. Sí. Ya está. Ya está casi listo. De hecho, partía supuestamente el 6. Ahora. Sí, el 6 supuestamente. Después el 15. Por eso yo lo único que le digo a los ejecutivos de Mega que por favor partan luego, porque si no salen ustedes, yo tampoco con el segundo premio me voy a caer. Oye, tenemos... Estaba perdiendo una nota. Oye, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Dijo que no podía hablar mejor de los proyectos, pero algo se salió ahí. Algo se salió por ahí. Sí. Sí. Y la nueva edad igual te la voy a contar nada. Y se agradece. Yo, mirá. Yo en lo personal estoy súper agradecido a Janine porque cuando ella tuvo el programa que se llamaba Janine Presenta, vino con el Oscar Araya y me dijeron mira, tú eres un personaje que es medio polémico, que no lo quiere la gente. En realidad, no sé por qué chucha te vamos a colocar en este programa, pero te vamos a colocar. Ahí me lavaron la imagen. No tengo que decir que me la he lavado, me la van a dejar probar y el programa. Yo siempre he sido un agradecido a Janine. Pero lo que pasa es que yo creo que cuando tú haces un trabajo con tu persona, haciendo lo que tú haces, sin ser más que Hernando Ruiz, yo creo que la gente eso lo agradece. Ando, y Janine, te iba a hacer una pregunta. De hecho, quedamos en Venezuela. Ah, sí. Lo que pasa es que viene la fiesta, tendría el mío que agradece a toda la gente que ha cooperado con su bolsita de dulce. Nando, tú tienes bastantes visitas en tu Facebook. Sí. Yo quiero saber si esa, porque uno cuando hace cariá la tiene que hacer de corazón. Por siempre la ha hecho de corazón. Sí. Pero usted se queda con alguna bolsita de dulce para su casa para regalársela al roto que lleva en la noche. ¡Ah! No. Porque vas a gustar a los pendejos. ¡Ah! Anonelito, a 18 años le gusta que te lleven una bolsita de dulce. ¡Ah! Para aquí estamos con cosas. ¿En realidad? No, porque los que están mercidos, si eso te lo haces. ¡Ah! Pero la gente que va a dar un campo guardado ahí en el mueble. ¡Ah! No, 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 no. Toda la gente lo sabe Fernández. Pero yo iba a la fiesta de la idea porque me llevas el choco para los niños chicos. Yo hago choco obviamente los claritas y lo pasamos estupendo. Lo pasamos muy, muy bien. Y él le entrega las dulces. Ahora las bolsas, son de estas bolsas de cubo. ¡Ja, ja, ja! Las llenas con cuatro dulces y dos sufrés, porque no tengo sufrés. No lo abren y le echas dos sufrés. ¡Ja, ja, ja! Ya está la bolsa y la querías que les hace con esto. Pero por último tenía algo del cielo ganado. ¡Ja, ja, 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 ja! La intención está, pero vos ahí gustan de robando siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta vez estoy haciendo buena campaña. ¡No, no, no, no! Quiero acompañarme a ser puerta a puerta si quiero ser candidato a concejal. ¿Pero de qué partido? ¿De qué partido? ¿De qué partido? ¡De Candel! ¡Como el camaleón! Vos haces de un partido político, pero si el otro te ofrece que te va a llevar, ¡Vos vay! ¡Esta parte la edita! ¡No, no, no! ¡No le diga el señor porque no es un camaleón! ¿Hoy alguien te cooperó? ¿Qué cosa? ¿Alguien de la municipalidad? ¿Alguna vieja cuidad de esas concejales? ¡No, sí, no! Sí, de la municipalidad. ¿Entonces la otra vez te dieron una bolsa de globos? Mira, quiero dar una noticia exclusiva de que estamos acá. ¡No la apoyo! ¡Ese es un cliente que tenemos acá una visita de los que vino a nosotros. Calladita pues hija. Quiero agradecer, sí, porque yo me gano un proyecto y lo puedo contar de un millón y medio para comprar los equipos porque vamos a tener los equipos para nuestras fiestas. Porque siempre, y quiero agradecerle a todo el consejo municipal de tu abuelo. Sí, no sé. No sé. No me puedo agradecer ni siquiera con un peso porque todo tengo que darlo de ahí. Y yo quiero agradecer porque hay un gran un millón y medio gracias al consejo municipal y al alcalde de Yomi Carrasco en la comuna de Pujabue. ¡Pujabue! 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 ¡A este le gusta! Ya está con... Alejandro, cuídate, puedes estar administrando el local ahora. Yo creo que en dos años más te lo ruega. ¿sientes algo? ¿Algo va a ser por ahí? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no hay, Anil? ¡Ay, no sé! Pero yo creo que es algo más divertido. Dígame nomás. ¿Anil, a ti te gusta ir así como a poblaciones como rentas a pasarlo bien? ¡Ah, es un carguero! ¡Ja, ja, ja, ja! No, porque la gente está... ¿Por qué más salió con este? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le hacéis a greco? ¿Con esa serie? No, yo tengo pareja hace 21 años. ¡Ah, 21 años! Ahora está ahí con mi merrito. Ya, ya, ya. ¿Pero antes de esos 21 años? No, yo era así como... Siempre fui como... como tranquila. Siempre fui así como trabajólica y a mi casa. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer un ping pong rápido? Sí. Ya, en una sola palabra tú le preguntas un nombre y tú contestas. Ya. Comienzo yo. Por ejemplo, ¿alguien eres? Talentosa. Claudia Nelson. Eh... Trayectoria. Borín Limón. Lo mismo, repito. Trayectoria. Alejandro Maez. Dueño de un local. Botota. Reina de las redes sociales. Nando Ruiz. Un... un tipo súper esforzado. Fernanda Limón. La conozco poquito, pero muy simpática. ¿Tiene un nombre? Eh... No, ahí no va niña. No sé para qué más nombre. Este, a lo ponéis, si le hay que meterse. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él dijo, podemos hacer un ping pong y le dije ¿Qué? Maru Pito. No sé quién es. No, 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 no. Si no, no. Agradecemos la visita de Paypal, por supuesto y muchas gracias chiquillo. Muchas gracias por la invitación Chiquillo. Muchas gracias por la invitación Chiquillo. Así es, muchas gracias por todo. ¡Ah! ¡Tenemos un saludo! Tenemos un saludo para Jerko. Tenemos un saludo para Patolín. Tenemos un saludo para Gabriel Cortés. También tenemos un saludo a unos amigos de 8 países. No me acuerdo que era. De Inglaterra. También un amigo. Para todos aquellos que compartan nuestro programa. Gracias. Tenemos mil visitas a un público. Y esperamos ahora con la Yanis llegar a las mil diez visitas. ¡No! Es bastante ordinaria. No, sino yo creo que vamos a llegar a más de las mil visitas. Y yo voy a la casa porque yo sí soy la amiga. Yo sí he estado en la casa de ella tomando el té. Y yo sé que la Yanis cuando voy a su casa lo menos que hacemos pelar porque me dicen no me vengas con pelambre, te rita. Conversemos de tus proyectos, de mis cosas, pero no de pelambre. Así que yo te lo agradezco el corazón. No, de verdad. Un millón de gracias a la gente. Un placer. Un placer de verdad que me hayan invitado. Vengo como soy amigo tuyo. Siempre vas a estar en tus proyectos. Feliz de que ya en bastante tiempo que llevas en la noche por primera vez hayas tomado un avión. ¡Ja, ja, ja! Que cualquier rota no lo hace. ¡Ja, ja, ja! Y a ti mi mamá le vaya súper bien. De verdad, ha sido un placer. Me han tratado fantástico. Así que los espero en nuestra oportunidad. Obviamente ya cuando tenga el proyecto de TV con fecha y hora y que se los vaya a decir para que la vayan a volver también. Para que vamos a cubrirlo. Y esto ha sido entonces... Lo hicieron a tres. El cuarto programa de los... ¡Feliz!